Hola, esta es una lista de 20 cosas acerca de mí. Número uno. Yo vivía en un barco durante dos años. Dos. Tuve la elefanteasis en África. ¿Me casa? No, me casé con mi esposa hermosa hace 36 años. Tenemos chicas maravillosas. Un león de circo se rascó la pierna de mi hermano cuando era joven. Habló varios idiomas idiomas más tres. Inglés, hello. Francés, bonjour. ¿Cómo se va? Ilingala. Un bote. Sangonini, sanguizali. Mi familia tenía un cachorro de león durante dos semanas. Tengo a tres hermanos y tres hermanas. Me gusta correr. Cuando era joven, quería ser una estrella de rock famosa. Yo era un maestro, misionero, misionero en el Congo. Yo era un pastor durante diez años en los Estados Unidos. Enseñó muchas clases en cuatro universidades. Mi esposa y yo tenemos un gato que vive con nosotros. Su nombre es Paisley. Yo vivía en 23 ciudades en cuatro países. Cuando era pequeña, tenía miedo de... Es... Es... Funny. Ok. Cuando era pequeña, tenía miedo de aspiradores. Aspiradoras. 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 Casi muero en un accidente de coche. Y yo estaba en una película llamada Joe Somebody. Y yo era... Yo era... Un hippie. Y... Mi nombre en español es... Teodoro. Eso es todo. Eso es todo. Adiós... Pa... Adiós... Por ahora. Adiós por ahora. Adiós por ahora. Ok? Chao. ¿Cuál? Sua. ¿Cuál? Sí. Cuál? Sí. Gracias por ver el video.